Las autoridades pertenecientes a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral acudieron a recibir la documentación electoral correspondiente, misma que fue escoltada por las Fuerzas Armadas, a su llegada a la Junta Distrital Número 4 en el municipio de Guadalupe. De la misma manera, la Junta Distrital Número 3 de Zacatecas recibió dicho material custodiado, que consta de boletas electorales, actas y demás papelería que será utilizada en las casillas. Finalmente, se informó que se recibieron poco más de 1.300.000 boletas que serán utilizadas para la elección federal del 6 de junio. Lo anterior, mediante los envíos realizados a los municipios de Guadalupe, Jerez, Fresnillo y la capital zacatecana. Estara su directora de Guadalupe, Jerez? ¿Quién va arriba, Inge? Banca natural de la Francia Provincia de Califórritas ... Hay poca, Roberto. Hay poca. Si, 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 si.